La Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Salud informó a toda la comunidad de Barranco Bermeja que en línea con el Ministerio de Salud y Protección Social está disponible el sitio web denominada Mi Vacuna para registrarse y poder ser parte del programa de vacunación por la pandemia del COVID-19. El Secretario de Salud, Luis Fernando Castro, se refirió frente a esta página que está disponible y que tienen varios ítems para su respectiva postulación. El Ministerio de Salud y Protección Social ha dispuesto el aplicativo web que se denomina Mi Vacuna para que los ciudadanos ingresen por internet y se registren para ser parte del programa de vacunación contra el COVID-19. Dentro del aplicativo encontrarán tres links, uno que es Me Informo, en donde podrán los ciudadanos consultar toda la información referente al proceso de vacunación en el país. El otro link es Me Consulto, en donde digitando su número de documento puede identificar en qué etapa se encuentra priorizado. Castro igualmente resaltó que las personas que no cuenten con el acceso a internet pueden llamar a la línea telefónica 192 o acercarse a su IPS o EPS en la que se encuentra afiliado para ser postulado a este programa, que busca la inmunización con el personal de salud de la primera línea de atención de la pandemia y a los adultos de 80 años y más años, de acuerdo con la priorización definida con el Plan Nacional de Vacunación. Quienes no tengan acceso a internet para poderse consultar pueden llamar a la línea 192 para obtener toda la información y también se pueden acercar a la EPS o a la IPS básica de atención donde recibe sus servicios médicos o a la Secretaría de Salud Distrital de Barranca Bermeja a recibir toda la información concerniente al proceso de vacunación y a inscribirse para ser parte de todos los beneficios. Las personas que deciden ingresar lo pueden realizar a través de www.mivacuna.cyspro.gov.co desde el cual los habitantes del territorio del Madalena Medio encontrarán tres componentes las cuales son me informo, me consulto y me postulo.